Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección, trabajando con la novela hermosa terrible, por otra parte de la no menos hermosa y terrible Claudia Cortaretsi, here present, ahí está. ¿Qué tenemos acá? Miren, le contaba a Claudia que apareció una anfibología que si bien cuando estábamos trabajando con el estilo no fue buscada, pero funciona, de Pepe Inaz funciona. Fíjense, acá hay un personaje que está viendo, personaje que está en medio de la suma del poder público, está mirando a una persona que está cometiendo un acto, en una especie de obra de teatro, una puesta en escena, en ese acto no es una ficción, bueno, están haciendo el amor con una chica, ahí ese es el acto, pero lo hicieron para poder humillarlos a los dos. Rufino no parecía tan humillado como ellos querían verlo. Y después dice, como fuese, pronto se lo traería a la oscuridad. Pero ¿cuál es el sujeto tácito? ¿Se sintió feliz? No, 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 se repitió Mario Baral. No podía ser, él ya había asesinado a ese recuerdo, pero el recuerdo lo volvía. El tipo que es un perverso, de repente tiene una imagen del pasado, ¿no? Que viene a iluminarlo. Entonces dice, se sintió feliz por aquella imagen del pasado. Se lo descubrió sondiendo sinceramente por veces en décadas, pero en ciudad de México y sus subordinados lo observaban. Rufino no parecía tan humillado como ellos querían verlo. Esto es el tipo que está con la mujer ahí en el medio del teatro. Por ejemplo, ¿cómo fuese? Pronto se lo traería a la oscuridad. Ese muro de oscuridad que él mismo desde el poder venía levantando. Sí, sí, la oscuridad termina por traverse todo. Acá está la anfibología, no la ambigüedad. La ambigüedad es algo que uno dice, pero ¿qué quiso decir? Por ejemplo, qué sé yo, Claudia, el otro día la vi a Claudia, tenía una camisa negra. Si yo digo, se vino con una camisa negra, una blusita negra en este caso, yo digo, tenía una camisa negra, se vino con una camisa negra, no hay ninguna duda, es ella, sujeto tacito, Claudia. Pero si digo, el otro día la vi a Claudia, tenía una camisa negra, ¿quién de los dos? ¿Yo o ella? Por ahí yo, qué sé yo. Pero bueno, la cuestión es que acá, eso es algo que dice que realmente no se entiende muy bien, pero cuando vos decís, como fuese pronto se lo traigo a la oscuridad, la gran pregunta del lector es, ¿a quién de los dos? Y después se da cuenta que eso era una anfibología, era, servía para el sentido A y para el sentido Z, servía tanto para Rufino como para Mario Vargas, ¿eh? Como fuese pronto se lo tragaría a la oscuridad. Y si vos decís, pero Marce, ¿por qué entonces, para que no haber tanto lío, es que no es ningún lío por otra parte, ¿no? Pero ¿por qué no pones una S acá, como fuese pronto se lo traigo a la oscuridad? Y qué sé yo, ahí sí que perdí. ¿Será a ellos? ¿Será a todos? ¿Será incluso a la humanidad? Bueno, eso lo tenemos que destapar a todos. Así que yo conservo, precisamente, esta frase, como fuese pronto se lo traigo a la oscuridad, porque es una frase reversible, como si fuera un vehículo anfibio que va por la tierra y va por el agua, por eso se llama anfibología. Sirve tanto aplicado a Rufino como aplicado a Mario Vargas. Busquen ese efecto, porque es muy interesante. Al lector lo deja pensando, sobre todo pensando, puta, qué bien que escribe este tipo, ¿no? Esa es la idea. El lector piensa esas cosas. Porque hay, además, de una admiración por el recurso narrativo, por por el argumento en sí, hay también una admiración por la estructura, por la forma de escribir. Estamos ante una ficción que nos gana del todo y nos envuelve. Es como subir una montaña rusa, terminaste el libro, bajaste la montaña rusa, pero mientras tanto admiraste los mecanismos de ingeniería estructural que dieron esa montaña rusa. Bueno, yo me entiendo. Cualquier cosa pongan en los comentarios alguna pregunta, pero es un disfrute doble. Disfrute con el argumento, con la trama y también por cómo se está haciendo la novela. Y la negra Claudia Cortalecci la está haciendo muy, pero muy, pero muy bien. Señores, pude arriba para ella, para mí, para el taller de corte de conexión. Hasta luego.